Franco Colapinto, una de las figuras más prometedoras del automovilismo argentino, se encuentra en un momento de gran tristeza personal justo antes de competir en el Gran Premio de Brasil. En la noche del jueves, recibió la devastadora noticia del fallecimiento de su abuelo, Leónidas Colapinto, a los 89 años. La noticia lo golpeó con fuerza, ya que Leónidas fue una figura clave en su vida, no solo como abuelo, sino también como un pilar de inspiración y guía. Leónidas Colapinto fue un abogado altamente respetado, especializado en derecho de familia y derechos humanos. Su carrera en el ámbito legal abarcó varias décadas, durante las cuales trabajó incansablemente hasta el año 2000. La dedicación y el compromiso que mostró en su profesión le hicieron ganar el respeto de sus colegas y de aquellos a quienes ayudó a lo largo de su carrera. En su ciudad natal, situada en el sur de la provincia de Buenos Aires, Leónidas no solo era reconocido por su labor en la justicia, sino también por su amor hacia los caballos y su vocación como escritor. A través de sus obras, exploró temas complejos y controvertidos, dejando una huella en la literatura local. Entre sus publicaciones, se encuentran La Doncella en la Hoguera, Los Últimos Días de Juana de Arco, 2016, La Leyenda Bíblica. Mitos, Plagios y Mentiras, 2009 e Iniquidades de la Adopción, 2005. Estos trabajos son un reflejo de su profunda erudición y su capacidad para abordar cuestiones sociales de relevancia con una mirada única. Leónidas Colapinto será velado en la casa de Sepelios Bounecursi desde el viernes a las 9 hs, y su inhumación tendrá lugar en el Parque de Paz a las 13.30 hs. Su fallecimiento deja un vacío profundo en su familia y en todos aquellos que tuvieron la fortuna de conocerlo y aprender de su experiencia. En este difícil momento, Franco intenta encontrar las fuerzas necesarias para competir en Brasil, llevando consigo el legado de su abuelo, un hombre cuyo espíritu aventurero y compromiso con la justicia siempre lo inspiraron. A pesar del dolor que siente, Colapinto se prepara para representar a su país en la competencia. Su abuelo siempre fue una figura importante en su vida, y es probable que Franco lleve consigo en su corazón los valores y lecciones que aprendió de él. Esta situación pone de relieve la complejidad de ser un atleta en la cúspide de su carrera, donde las exigencias de la competencia se entrelazan con la realidad de las pérdidas personales. En conclusión, Franco Colapinto se enfrenta a uno de los momentos más difíciles de su vida mientras se prepara para una carrera importante. La pérdida de su abuelo Leónidas no sólo es un golpe emocional, sino que también representa un desafío que requerirá toda su fortaleza y determinación. A medida que se sienta en el monoplaza, es probable que el legado de su abuelo lo impulse a seguir adelante, recordando la sabiduría y los valores que siempre le inculcó. Así, Franco no sólo compite por él mismo, sino también por la memoria de un hombre que dejó una marca indeleble en su vida y en la comunidad que tanto amaba.